Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Notición, todo ha salido bien y Verdelis ha dado a luz después de todo el sustito que nos dio hace unas semanas, pero... Todo ha salido bien, chicos y chicas. Esta es la pequeña Miren, es la primera imagen que ha compartido Verdelis de su hija tras dar a luz. Y además ha escrito un mensaje muy emotivo que quiero leeros. Y nació Miren a las 8 y 47 del día de ayer, a sus 31 semanas, y su primera experiencia en el mundo fue el calor de la piel de su madre. ¡Qué bonito esto! 1.695 gramitos de perfección, es preciosa, sí que lo es. Gracias a todo el equipo de Quirón Salud San José por permitirle un parto tan bonito y respetado. Agradecimiento eterno a la profesionalidad de la ginecóloga, la dulzura de la matrona y la sensibilidad de la pediatra de neonatos. Ahora toca un tiempito de incubadora para seguir poniéndote fortachona. Mucha lactancia, método canguro y amor. Estamos felices, tranquilos y disfrutando de estos primeros instantes. Te queremos. ¡Qué buena noticia! Me encanta ver delis, que estéis felices, que todo haya salido bien y de verdad, que miren, ya te quiere un montón de gente y acabas de nacer. Dadle al like, chicos, si os ha gustado este vídeo, al dislike y suscribíos. Que estéis imitaos.